Música Bienvenidos y bienvenidos a esta nueva edición de Compartiendo Experiencias que se nos hace mayor, nada más y nada menos que una década y yo encantada de volver a estar aquí con todos ustedes, con todos y todas que para mí es muy gratificante seguir participando aunque no tan directamente como otra vez estaba en la organización me gusta seguir participando de alguna forma les quiero explicar un poquito el mecanismo de las ponencias aunque creo que ya todos lo saben, son 20 minutos nuestra compañera Francesca, les va a enseñar cuando queden 5 minutos este cartelito para que sepan que quedan 5 minutos y cuando se acabe el tiempo así que por favor, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible en tiempo, vamos a seguir un poco bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar con la primera ponencia a cargo de Sonia García Llanes que es responsable de la Biblioteca de Farmacia de la Universidad de La Galaguna Sonia es licenciada en Biografía e Historia ayudante de biblioteca y responsable de la Biblioteca de Farmacia de la Universidad de La Laguna actualmente forma parte de los distintos grupos de trabajo de formación en competencias informacionales que la Biblioteca Universitaria de La Laguna imparte en distintos niveles para alumnos de primer grado formación de apoyo al alumnado que prepara los TFG y formación de personas externas a la comunidad universitaria sobre que en concreto a los profesionados de enseñanza secundaria además desarrolla otras actividades en otros grupos de trabajo como son la subcomisión de imagen y difusión y la subcomisión de la página web y la subcomisión de exposiciones bueno, la ponencia la va a presentar Sonia pero participaron en su elaboración Fátima Sainz y Alejandro Rodríguez así que adelante Sonia cuando... gracias por la presentación como dice, esto lo hemos preparado entre tres compañeras pero el grupo de trabajo aparte de un compañero que no aparece ahí que es Carlos, Carlos Montesina pero el trabajo de formación externa ahora mismo son cuatro personas y yo no tengo la ley de infelicidad así que usted no lo hagan bueno, nosotros también vengo a hablar de la formación que tenemos en competencias informacionales en competencias digitales a los grupos que son externos a la universidad y también empezamos en el primer día ya llevamos bastante tiempo con esta formación y era una forma de extensión del programa de competencias que ya teníamos con el alumnado y con el PDI además, nos lo planteamos como un compromiso un compromiso que vamos a tener con nuestra sociedad más cercana y teníamos que salir fuera de lo que era la universidad entonces, lo primero que hicimos fue montar un grupo de trabajo empezó a ver a qué colectivo le podía interesar la formación que nosotros nos podíamos dar y qué necesidades había entonces, bueno, pues trabajamos con los profesionales de las bibliotecas públicas canarias que en aquel momento se vieron distintos cursos en distintas sesiones que fueron muy bien atendidos por el personal de bibliotecas de aquel entonces porque era un grupo que tenía importantes carencias profesionales en aquel momento estamos hablando del 2010 después el grupo también empezó a trabajar con las universidades mayores con las personas que entraban más tarde a la universidad teníamos una formación que durante unos cuantos años estuvimos dando formación en colaboración con el grupo este con el centro de institución social de Mercedes Pinto era un grupo de inclusión social y fue un trabajo también muy bonito que no duró durante un tiempo pero a lo que yo les vengo lo que yo les vengo voy a contar aquí fue el trabajo que hemos hecho con el profesorado con el profesorado no universitario ¿por qué nos fijamos en el profesorado no universitario? porque con la experiencia que ya teníamos que ya veníamos dando formación al alumnado del primero desde hacía ya años atrás veíamos que ese alumnado cuando llegaba a la universidad no tenía las habilidades necesarias para la gestión de información digamos con bastantes carencias y aquellos que tenían algún tipo de habilidad no tenían de forma estructurada y lo que este alumnado necesitaba esas capacidades para poder desarrollar su vida académica ¿no? a ver con toda su carrera ¿no? por eso pensamos que teníamos que acudir antes de que llegara a la universidad tocamos en la puerta de la consejería hablamos con las personas responsables desde el grupo de formación de la consejería y ellos nos ofrecieron la posibilidad de de dar un curso piloto a a las personas que trabajaban en el centro de formación del profesorado y al al profesorado implicado en la gestión de las bibliotecas escolares en aquel momento bueno este curso nos lo planteamos intentamos coger el curso que teníamos montado para los alumnados de primero pero vimos que las necesidades formativas del profesorado eran muy distintas a las que podía tener el alumnado que llegaba de primero entonces tuvimos que adaptar todos nuestros materiales y crear materiales nuevos según esas necesidades ¿vale? el curso lo dimos se llamó en aquel momento competencias informacionales en el aula y lo dimos en la plataforma de 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 la universidad ¿vale? tuvo bastante éxito tuvo mucha aceptación aceptación y entonces la consejería nos ofreció la posibilidad de 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 dar una primera edición a profesorado que ellos elegían ¿no? pero resultó ser que no tuvimos el éxito del primer curso piloto entonces nuestra idea siguiente fue digo no esto no puede ser así intentamos hacer formalizar un convenio de colaboración con la consejería ¿vale? de tal forma que las dos instituciones nos implicáramos más en el proceso ¿vale? a la consejería bueno en las distintas reuniones que tuvimos con la consejería entonces nos ofrecieron que el curso en la edad por la plataforma de la universidad lo diéramos a través de su plataforma de formación la plataforma de perfeccionamiento que ellos tienen ¿vale? esto significaba nos pareció una idea fantástica ¿vale? porque entonces nuestro curso se quedaría integrado entre lo que era la toda la oferta que se le da al profesorado ¿vale? porque anteriormente estaba como muy obligado al profesorado le llegaba bien o le llegaba mal información de esta forma no supuestamente le iba a llegar a todos por igual los objetivos y los contenidos que iba a tener ese curso ¿vale? el hecho de integrarlo en la plataforma de la consejería hacía que nuestro curso se convirtiera en un curso autodividido o sea son una especie de nanonoc que al final son cursos abiertos masivos y en línea que no tienen tutorialización ¿vale? que tienen foro para que el profesorado o los participantes plantearan dudas y que tenían encuestas de autodividuación al final del curso o bueno encuestas a medida que íbamos avanzando en los contenidos ¿vale? hablamos del 2015 empezamos con ese curso en la plataforma de la consejería y el curso cambia de nombración a las competencias digitales en el aula ¿vale? nuestro objetivo fundamental era que que el profesorado que hiciera el curso se reciclara en competencias digitales de tal forma que lo que ellos aprendieron fueran capaces de llevarlo al aula ¿vale? y que lo aplicaran con el alumnado y que el alumnado ya saliera con las herramientas o con las habilidades necesarias para luego cuando se incorporen a la universidad seguir adelante ¿vale? para ello lo que hicimos a la hora de diseñar los contenidos del curso pues además de las competencias internacionales básicas como es lo de saber cuando necesitas información localizarla buscarla evaluarla y hacer un uso ético de la misma pues también hablábamos de la importancia que tienen las bibliotecas escolares en el sentido de que es ahí donde ellos iban a aplicar esas habilidades ¿vale? también hablamos de la de la de la de la biblioteca de Canarias y del catálogo colectivo porque por la gran oferta de recursos que ellos tienen ¿vale? porque además se trataba de son espacios que tienen bastante importancia social en su entorno hasta que son dinamizadores culturales ¿no? no se nos parecían entornos en los que el iba a el alumnado iba a a terminar ¿no? por ahí buscando cosas hay una parte muy importante del curso que habla sobre las metas educativas las aplicaciones educativas de la web 3.0 ¿no? y la reputación y la identidad online pero además el el curso lo hemos ido actualizando y el último tema que se introdujo es el de las TIC y la protección de la salud y el el doctor no se si podemos entrar en el curso esta es la imagen del bueno esta es la imagen que teníamos en el curso ¿no? la introducción a las competencias digitales y el curso se da de septiembre a en los años académicos cuando empieza el septiembre a junio se da cinco cursos al año en el año académico ¿vale? la consellería le certifica a los que participan diez horas de formación esta formación la empezamos en el 2015 el hecho de estar en la propia plataforma fue un éxito ¿vale? tengo bastante reflexión se me tituló mucha gente llevamos hasta la altura nueve ediciones que es la que está ahora mismo andando nos ha supuesto un trabajo arduo ¿vale? a lo largo de todos nuestros años porque todos los años antes de que empiece el curso lo realizamos todo y lo actualizamos sobre todo todo lo que tiene que ver con el uso de las nuevas fenólogías porque lo que hoy está vidente pasó mañana en el tab soleto entonces estamos todos continuamente revisando y viendo cuáles son las nuevas por dónde van ahora las nuevas expectativas ¿no? qué necesidades puede tener el profesorado entonces es muy laborioso mantener todo esto actualizado y en vigor luego además a esto se le añade toda la complejidad de la propia competencia digital no si acercimos al marco de referencia de la competencia digital docente la cosa ya se nos vuelve exuberante como la presentación que está llena de plantas entonces la competencia digital tiene ahora mismo seis áreas y 23 competencias ¿no? y entonces la cosa se va poniendo más interesante para nosotros ¿no? y somos un grupo de cuatro personas no somos nosotros al término de cada edición la la consejería comparte un informe en el que nos pasa los datos de evolución de todas las personas que hemos hecho el curso y a lo largo de los años ya podemos ver podemos hacer un recorrido con los datos vemos que en el 2015 tuvimos 800 personas 800 guías matriculadas que fue el boom luego hay un pedazo bajón entendemos que fue la novedad pero luego a lo largo de los años bueno lo hemos mantenido en todos estos años más o menos la media de participación son de 245 personas a lo largo de todos estos años hay una pequeña subida que coincide justo con la con el incierto cuando estábamos en pandemia y el COVID se maticuló más gente llama mucho la atención la diferencia entre los que se apuntan y los que acaban que son la línea verde en los apos que bueno ahora lo comentaré pero básicamente por los criterios propios de evaluación que establece la consejería de educación luego si miramos la gráfica del dado de satisfacción bueno la encuesta de satisfacción es una encuesta que hace la propiedad dirección general o consejería y que es una máscada el 0 a 5 y el 8 a 100 pero bueno lo mismo hemos mantenido un nivel bastante alto el 4 con 51 que te gratifica que aquellos que participan que hacen el curso tengan un alto nivel de satisfacción si hablamos de la fortaleza vale yo yo destacaría eso el alto nivel de satisfacción que ya te da de por sí te reconforta que te reconozcan el trabajo que estás haciendo y que estés beneficiando a toda esa gente luego también el esfuerzo que hemos hecho por mantener el curso actualizado porque los contenidos les sirvan que la oferta formativa haya llegado a todo el profesorado ya sea de centros públicos privados o concertados vale y luego también el alcance que hemos tenido atrás con el con la el acuerdo con la consejería a todas las islas que eso también está bien creo que es un valor a tener en cuenta las debilidades las debilidades que tenemos es lo que decía antes en la consejería quien ha impuesto cuáles son los criterios de evaluación y esos criterios son tienen que hacer todos los cuestionarios que tienen que aprobar cada uno de ellos con un 7 o superior a 7 vale entonces y lo pueden repetir tres veces pero claro la gente yo supongo que a lo mejor la gente no llega está muy apurada hace mucho trabajo entonces yo creo que el abandono es bastante importante a mitad de curso por ese motivo luego la encuesta de satisfacción también está hecha por la consejería el hecho de nosotros no poder hacer una encuesta para poder detectar por dónde ir qué mejorar qué es lo que le gusta con todo ese tipo de feedback que te puede dar una encuesta de satisfacción no la tenemos en nuestra mano y luego el hecho de que no haya de que sean cursos en los que no hay tutorización no hay interacción con el alumnado y eso también a ver yo supongo que todos hemos hecho cursos en los que tienes ahí unos PDF te los lees y te aburras vale entonces siempre yo creo que es interesante que haya alguien detrás que dinamice ese curso y que responda preguntas más o menos en el momento también es verdad que para nosotros hubiera sido imposible porque si son cinco sesiones al año es muy complicado destinar solo personal a eso para mantener el curso vivo y poder llevar esa tarea vale finalmente el convenio que habíamos pensado en el 2015 se firmó en el 2018 vale y era por un periodo de cuatro años que sería prorrogable el año pasado en el 2023 hubieron elecciones en el gobierno de Canarias cambio de gobierno cambio de elección general y cambio de sus ideas y entonces de forma unilateral han decidido que el curso ya no sé se va a seguir celebrando el 29 de febrero la novena venció es la última ya no va a seguir ellos han seguido los caminos y tienen un curso montado sobre la competencia digital que se basa en el marco de la experiencia de la competencia digital de los centros pero o sea el curso nuestro ya no va a seguir porque esto es además una pinza como conclusión destacó la evolución que hemos tenido primero ha sido una de las colaboraciones en lo que es la formación de esternos que más larga ha sido ha sido muy positiva vale en este sentido ya he dicho eso que nos quedamos con el esfuerzo que hemos hecho con actualizar el contenido que yo creo que ha sido un beneficio tenemos muchas respuestas en el foro de me ha gustado mucho el curso estaba muy bien espero aplicar no sé qué y eso te reconforta a pesar del esfuerzo pero da igual al final se queda uno con lo bueno y luego la oportunidad yo creo que lo importante es haber tenido la oportunidad de al menos de incidir y de plantar la cifillita para para que se entienda la importancia que tiene de la aprendizaje de las competencias informacionales desde los primeros niveles de la educación que luego eso habrá que mantenerlo y habrá que ir actualizándolo a lo largo de tu vida por eso hablábamos antes de formación permanente pero los chicos nos dan 400 vueltas también para la atención nosotros podemos ir mostrando por aquí por aquí por aquí no pero creo que es importante que desde las primeras etapas o creemos que es importante que desde las primeras etapas esas competencias informacionales y digitales estén presentes y a ver si sirve de algo todo lo que el tiempo que llevamos con estas competencias gracias